Bueno, nos encontramos en el proyecto de Sky Tower. Este es un proyecto de oficinas que se ubica en Magdalena, en Javier Prado Oeste 757. Este proyecto cuenta con nueve sótanos, un cuarto de bombas que está en el sótano 10 con la cisterna, y 21 pisos, 20 de oficinas y el último piso que viene a ser de las áreas comunes que es la azotea. Del mezanine hasta el piso 12 tenemos crecimiento de losas en tres de las caras, de las cuatro, y luego del 12 hacia el piso 21 empieza a disminuir las losas. Es por eso que tiene una peculiaridad de un edificio curvo, para poder lograr las metas en cuanto a los plazos. Hemos tenido que pactar medidas de estos vidrios, cuyos los vidrios curvos son importados, y teníamos que haber pactado con tres meses de anticipación, tanto lo que son alturas, así como los radios, que viene a ser una parte muy compleja, por lo tanto la topografía es súper importante en este tipo de proyectos. En cuanto a lo que es el muro cortina, tenemos esto en los cuatro lados, que eso también nos hace distinto a los otros edificios que están en Magdalena, que normalmente tienen solo dos fachadas y el resto es concreto o albañilería. Es lo que le da un poco más de valor a este edificio, de que tengas mayor iluminación natural en cada una de las oficinas. Todos los equipos que tenemos en obra, al menos los de áreas comunes que vamos a entregarle al usuario final, está todo automatizado y todo controlado desde un solo ambiente que se encuentra en el primer piso. Este proyecto ha sido construido por Productiva, en estos momentos nos encontramos en la implementación de las áreas comunes del primer piso, que es nuestra empresa, la peculiaridad es que todos los proyectos lo trabajan con la filosofía Lean Construction. El proyecto en la parte de los sótanos, nosotros lo hemos sectorizado en cinco partes y lo hemos mantenido también en los pisos superiores debido a la densidad de placas que teníamos en uno de los sectores. Inicialmente pensábamos realizarlo de cuatro, pero por el tema de la densidad tuvimos que mantener los cinco sectores para mantener lo que es equivalencia de recursos. El proyecto cuenta con diferentes resistencias de concreto. En los pisos inferiores hemos trabajado con concreto de 500, de 420 y hemos terminado con concreto de 350, 210 en la parte de lo que son ya cosas menores, que son las jardineras. Pero de por sí, todo el edificio, desde el piso 1 hasta el piso 21, hemos trabajado con 420, 350. Y en cuanto a dimensiones de las columnas, bueno, tenemos columnas circulares que oscilan desde 1,20 hasta 75 centímetros. Lo complicado fue también en poder encontrar el encofrado para este tipo de columnas, tanto así que a los mismos proveedores, en algunos casos hemos pedido que las fabriquen para poder utilizarlos en este proyecto. Y ya para los dos, tres últimos pisos que tampoco eran encofrados comerciales, nosotros mismos hemos fabricado el encofrado para poder cumplir las metas. Nosotros contamos con unos acabados a uno, tenemos granito, enchapes de madera, e incluso vamos a contar con una luminaria que no es comercial, que vienen a ser como 150 luminarias que tenemos que colocar en todo el lobby de doble altura. Eso es lo que impacta cuando entran al edificio, las luminarias, la gran cantidad de luminarias y la forma que tienen estos elementos en el edificio en sí. Gracias. 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 Gracias.